Esto es una apología de la sobriedad. Cuando yo te planteo la sobriedad como una manera de vivir, lo que te planteo es la sobriedad para tener más tiempo, la mayor cantidad de tiempo posible, para vivir la vida de acuerdo a las cosas que a ti te motivan. ¿Cuándo somos libres? Somos libres. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!